Pero como ustedes ya lo saben, también aquí viene una opinión subjetiva, ¿no? De qué creemos, o en este caso yo también, qué creo de este trapazo de Alan Minda a la Liga de Bélgica. Si bien es un crecimiento pasar al fútbol europeo, la Liga Belga, como muchos sabrán, y otros no, y también podemos llegar a hablar de ello, es que... ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos 2.0, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica 2.0, tu canal de fútbol de Sudamericano, americano y de todo el continente. Volvemos al mercado de pases, volvemos a ver el movimiento, ¿no? Del dinero de clubes a clubes por jugadores y cómo se van moviendo a lo largo y ancho de este mundo todos los americanos. Hoy venimos a hablar de un traspaso ecuatoriano, de tierras ecuatorianas, sí, del fútbol ecuatoriano a Europa nuevamente. ¿Y de quién podemos estar hablando? Mayoritariamente pasa con Independiente del Valle. Nuevamente saca otro gran juvenil y lo logra exportar al continente europeo. Vamos a ver cómo le va después a él, pero hoy venimos a hablar del traspaso de Alan Minda. Sí, el juvenil de Independiente del Valle que supo jugar el Mundial Sub-20 con Ecuador, que supo jugar con Independiente del Valle tanto en juveniles como en división mayor, en primera división. Aquí venimos a hablar de él, hacia dónde se dirige club. Tratamos de darles el precio, ¿no? Cuánto puede llegar a recibir Independiente del Valle. Todos, todos los datos que podamos brindarles a ustedes, aquí los vamos a estar dando. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, se pueden suscribir acá abajo con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y vayamos con todo a hablar del traspaso de Alan Minda. Sí, el juvenil ecuatoriano que se va al viejo continente. Luego de la obtención de la primera fase de la Liga Pro 2023 y de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, sí, Independiente del Valle comienza a tocar nuevamente su plantilla, pero no solo para comprar, sino también para vender jugadores para lo que viene en la segunda mitad del año. Y en esta ocasión se refiere a la salida de un juvenil al fútbol europeo. Se trata de Alan Minda, extremo de 20 años que ya cuenta con varios partidos en primera división y viene de participar en la Copa del Mundo Sub-20 disputada en Argentina. Se puede confirmar que el jugador, el joven ofensivo del Negri Azul y de la Tri, continuará su carrera en el fútbol de Bélgica, en el fútbol europeo y más precisamente en el país de Bélgica. Esta información nace de las declaraciones de Santiago Morales, gerente general de Independiente del Valle, que en una charla con Match Deportes aseguró entre jueves o viernes venderíamos un jugador a Bélgica. Estamos en conversaciones y terminó por confirmarse que el futbolista es Alan Minda y que pasará a jugar en la Jupiter League Pro. Como ustedes ya lo sabrán y para quien no lo sepa también, Alan Minda nació el 14 de marzo del 2003 en Esmeraldas y ha desarrollado toda su carrera, toda su pronta y joven carrera en Independiente del Valle. Estuvo en Independiente Sub-20 y para luego pasar a Independiente Juniors y por último a mediados del 2021 fue ascendido al plantel profesional de la mano de Renato Paiva. Ya el juvenil ha participado en 42 partidos en la institución de Sangolquí, entre competencias de campeonato local, Copa Ecuador, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana, donde ha cosechado 5 goles y 3 asistencias. Con la particularidad de que uno de esos tantos fue por la Copa Libertadores este año y tras ingresar en un cambio. Para dar a conocer un poco también a quién es Alan Minda, para quien no lo conozca, es un ecuatoriano extremo que se caracteriza por su velocidad y habilidad a la hora de penetrar defensas. Ha disputado 7 partidos, sí, penetrar defensas, pero no lo tomen en el mal sentido de la palabra. Ha disputado 7 partidos con Independiente del Valle en esta temporada. Martín Anselmi ha confiado en él para aportar al equipo, pero en varias ocasiones el delantero no estuvo disponible debido a los compromisos internacionales con la selección de Ecuador Sub-20. Tanto también en la participación en la tri a nivel Sub-20, Miguel Bravo confió en el hombre de los rayados del Valle para integrar la nómina de la selección de Ecuador Sub-20, que se presentó en el Mundial de la categoría disputada en Argentina hace un mes. Minda venía de ser titular en 8 de los 9 cotejos que disputó la tri en el Sudamericano y el DT eligió seguir confiando en él. Comenzó el certamen como titular en el partido ante Estados Unidos, donde fue sustituido en el complemento, pero a partir del segundo cotejo comenzó a ingresar desde el banco de los suplentes. Lo hizo ante Fiji y contra Corea del Sur, partido por los octavos de final en el cual Ecuador cayó y quedó eliminado. Sin embargo, Minda se pudo dar el lujo de anotar un doblete en la Copa del Mundo. Ambos fueron en la histórica goleada de Ecuador frente a Fiji en la tercera jornada de la fase de grupos. Ingresó en el complemento y a los 65 y 85 minutos puso el quinto y el sexto gol para clasificarse a la siguiente ronda. Una vez que terminó la primera fase de la Liga Pro Serie A, el mediocampista Alan Minda dejaría Independiente del Valle para unirse al Circle Bruges, es decir, al Circle de Brujas, de la primera división del fútbol de Bélgica, según publican también los periodistas argentinos Adriano Zavalli y Juan Pablo Varsky, que emiten informes para la página de Bola VIP Argentina. El ecuatoriano Alan Minda está a un paso de ser nuevo jugador del Circle Bruges. Es un club enfocado en el desarrollo de jóvenes. Promedio de edad de su plantel, 23 años. Surgido de Independiente del Valle, convirtió dos goles en el Mundial y contrato por cinco años, señala el canal de deportes Barsky Sports, citando a Zavalli. También se le atribuye, entre los tantos nombres que emergen de la cantera, que la formación también del nacido en Esmeraldas es mérito del Nacional, desde el 2013 al 2015. Como decía Adriano Zavalli, faltan algunos detalles, restan saber algunos detalles de esta transferencia, pero ya definitivamente podemos afirmar que el club belga ya tiene de incorporación a Alan Minda, con un contrato hasta junio del 2028. Como podemos analizar, a Independiente del Valle y a su gerente deportivo, no les gusta mucho hablar del dinero, como lo han hecho con Kendry Páez, que se ha cerrado su traspaso al Chelsea, pero sin tener mayores detalles del dinero, por una cuestión de respeto y principios que manejan dentro de Independiente del Valle en la formación de los jugadores y tratar de hacer la información lo más privada posible, sabiendo las situaciones de los países en esta parte del continente. Pero sin embargo, sabemos que el precio, según Transfer Market, que tiene hoy en día Alan Minda es de 600.000 euros, que ha crecido a lo largo de los años, porque había comenzado, de hecho, aproximadamente en unos 350.000 y pudo también aproximadamente doblarse, duplicarse. Y es por eso que uno trataría de deducir, y también un poco a través de la lógica de saber que el traspaso no se haría por menos de 600.000 euros en adelante para poder, obviamente, el equipo de Bélgica adueñarse del pase y tener en sus tropas al ecuatoriano Alan Minda para poder ser nuevo jugador del equipo belga. Pero como ustedes ya lo saben, también aquí viene una opinión subjetiva, de qué creemos, o en este caso yo también, qué creo de este traspaso de Alan Minda a la Liga de Bélgica. Si bien es un crecimiento pasar al fútbol europeo, la Liga belga, como muchos sabrán y otros no, y también podemos llegar a hablar de ello, es que la Liga de Bélgica no es de las más competitivas en el fútbol europeo. Sabemos que allí estaba William Pacho y de buena temporada pudo emigrar, pero no así Anthony Valencia, que todavía sigue en el Antwerp de Bélgica, en la Jupiter League Pro, y que también se cruzará con Alan Minda. Aquí dependerá mucho del ecuatoriano, de qué bien haga las tareas o cuán bien haga su participación y sus acciones en el fútbol europeo y en el fútbol de Bélgica para luego ser visto por otros equipos europeos, más allá de la formación que vaya teniendo, ya que todavía es joven, para poder emigrar y seguir creciendo en el fútbol del viejo continente. Pero será una tarea difícil, será una tarea complicada, pero que claramente es un desafío para el ecuatoriano. Y, como ya lo sabemos, también es un crecimiento para Independiente del Valle, que sigue exportando talentos, que sigue exportando jugadores al fútbol europeo con una gran calidad, no solo futbolística, sino también humana. Es por eso que quedará en Alan Minda, quedará en el ecuatoriano saber si puede ir creciendo en el fútbol de Bélgica para luego seguir emigrando o termina por el momento estancado, como lo está haciendo Anthony Valencia, que no está pudiendo prosperar como así lo ha hecho William Pacho. Simplemente el tiempo lo dirá. La transferencia, el traspaso ya está hecho, ya es un hecho y él jugará en el fútbol europeo. A partir de ahí dependerá de él, tanto como hablábamos en el caso de Anthony Valencia, de poder crecer, de poder formarse y así ir escalando en el fútbol europeo para ser cada vez más visto y también tener mayores niveles de exigencia y de competencia. Así que bueno gente, sí, hasta aquí el video de hoy, hasta aquí con el traspaso de Alan Minda, nuevo jugador de Independiente del Valle que es exportado, que es nuevamente vendido al fútbol europeo. La verdad es que la cantera no para, tiene muchísimos juveniles, de ahí sale la mayoría de los futbolistas de la selección ecuatoriana, la mayoría de los futbolistas que están dentro del fútbol europeo, sin desprestigiar al resto. Hay muchos clubes ecuatorianos que exportan a sus jugadores al fútbol del viejo continente y de otras partes del mundo como también lo hace Independiente del Valle. Pero realmente que se hace también hincapié en que ha sido un proyecto que se viene replicando y que la verdad es que el fútbol ecuatoriano crece cada día más y tiene cada día más jugadores en el fútbol del mundo en mayor competencia y que también nutren al país no solo a nivel económico sino que también nutren al país en su selección sabiendo que cada vez tienen más variantes, cada vez tienen más jugadores para poder tener en cuenta y de mayor competitividad para también hacer pelea no solo a nivel sudamericano sino que también en caso de que se clasifiquen a los mundiales también a nivel internacional y mundial. Así que bueno gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre traspasos, sobre transferencias que se van haciendo, opiniones y también información, aquí abajo. Se tienen que suscribir con el botón rojo, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importante que dejen ese enorme like si les gusta el traspaso a la Minda, dedito para arriba de Independiente del Valle al Circle de Bruj o de Brujas también. Sí, acá abajo en los comentarios pueden dejar también que otra transferencia quieren que hablemos. Absolutamente todo lo pueden dejar aquí abajo. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau.